Ahora se va Porque sus padres decidieron cambiarme de escuela Para que aprendan más Pero de algo no se dieron cuenta De que tú la querías De que tú la adorabas Amén, yo sé muy fuerte y ya no sufras más Todavía llegó su nombre, dijo adentro Para que sepas que aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre, dijo adentro Para que sepas que aún le estoy sufriendo Pero dime cómo hago Para sacarme de mi mente Tu recuerdo está latente Entre ver mi corazón Yo quiero olvidar Pero te voy a recordar Todas las noches solo sé llorar Más que no dime cómo puedo mirar Te lo voy a decir Espérate Todavía llegó su nombre, dijo adentro Para que sepas que aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre, dijo adentro Para que sepas que aún le estoy sufriendo Lo que te está pasando a ti Cuando me pasó a ti Tú debes detenir No te vas a morir Si no lloro estuviera hoy En ti cantando junto a ti Escucha lo que te digo Ella también quiere estar conmigo Tristemente así es el destino El dolor se repasará Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Yo compro y entiendo lo que sientes Pero pronto se te pasará el dolor Y no habrá algo si no me limbo a ver Para que sepas que aún le estoy queriendo Mi duda me ha llevado su nombre en mi padre Para que sepas que aún le estoy queriendo Y ese, y ese, y ese mismo marcado No, 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 no viene a contar nada De nueva manera musical Y ese mismo pase Con Panamá Music Y también Mónica Oye Junto a Yossi ¡Una bulla Panamá! ¡Escurra la fiesta! ¡Escurra la fiesta! ¡Dónde están, fuerte, un aplauso! Dónde están, fuerte, un aplauso Gracias por ver el video.